Marco, Fabián, te voy a prestar un minuto mi televisora, carnal, para que des algún mensaje de agradecimiento a la oficina, etc. Así es, agradezco finalmente a Dios por vivir este gran sueño, por permitirme estar aquí, a mi familia que siempre estuvo conmigo, a mi novia, a mis amigos, a los ligeros que estuvieron jugando, y sobre todo a Chivas y a esa oficina roja y blanca que siempre ha estado conmigo.